¡Gracias! ¡Gracias! La frase en la boya está tocando y sin voltear, sin voltear, sin voltear Si a mitad de la luna habría más astronautas que arretas en el mar Seguramente sabía que es el espacio que hay historias en un parque En un parque, en un parque, en un parque, en un parque, en un parque Es lo mejor que se nos suene en este lugar ¿Y qué podéis saber? Por qué, si te invitan por ellos, si no me resisten Si te invitan por los tres, ¿no qué? Por qué, si te invitan por ellos, si no me resisten Si te invitan por los tres, ¿no qué? Por qué, si te invitan por los tres, ¿no qué? Por qué, si te invitan por los tres, ¿no? arts cibitar Las cuartas me dispongo, si bien pareja hay que terminar Termina, terminar En un bar, ¿por qué negar lo mejor que se puso en este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué nos pide poder más? Si la guerra no existe, sino que es el un tema más malo, ¿por qué no existen? Si no te quito de nada más para ustedes mujeres Si no te quito de duda, por si no me pasó Si te quito de muchas cosas, no nos queda la mujer ¿Qué nos pide morelos? Si no te lo prometiste Si no te quito de nada más para ustedes mujeres ¿Qué nos pide morelos? Si no te lo prometiste Si no te quito de nada más para ustedes mujeres Entrenme en la plaza gracias a Radio Ritmo y a ustedes por estar acá. Muchísimas gracias por estar en el oído para mostrar su buena canción.